Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este programa parte de el curso de periodismo deportivo Jorge Pinzón Anaya. Es un gusto saludarles, mi nombre es Diego Estrada y pues está con nosotros justamente el titular del programa de hoy, Jorge Pinzón Anaya. ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Rodrigo Fernández, ahora María Itzel Hernández, bienvenidos a este programa, muchas gracias. Nada más estaba yo pasando por aquí, pero los dejo en buenas manos. Diego, te toca conducir. Adelante, es todo tuyo el programa. Así será, muchas gracias Jorge y bienvenido. Paso a saludar ahora a Mariel Itzel Hernández, ¿cómo estás Mariel? Mucho gusto, por cierto, la primera vez que compartimos espacio, ¿cómo estás? Hola Diego, mucho gusto y bueno, es un honor para mí estar aquí el día de hoy, jueves, con ustedes compañeros, normalmente yo soy de los martes, pero bueno, hoy decidimos colarnos aquí a su transmisión un ratito. Así que, bueno, más adelante yo les voy a traer el tema del torneo que se llevó a cabo en Europa, en Suiza, del torneo de Eventing, de ecuestres, así que bueno, más adelante vamos a estar platicando de todo esto. Muy interesante, poniendo en el mapa muchos de estos temas y deportes que tal vez no vemos siempre y no son tan comunes. Lo mismo, de repente vemos a Rodrigo hacer y se agradece muchísimo a quien le doy la bienvenida desde Mérida. Rodrigo Fernández, ¿cómo estás y qué nos traes el día de hoy? ¿Qué tal Diego? Mariel, es un gusto para mí saludarlos en este día de septiembre, ya último día de septiembre. Pues bien, yo les tengo pues un poco de torneo de fútbol mexicano, ya lo tenía un poco olvidado en este espacio, pero ya es momento de retomarlo, Diego, porque el torneo se está haciendo un poco maduro. Así es, ya estamos pasando incluso ya de la mitad de este torneo y justamente vamos a empezar contigo, Rodri, yo les estaré hablando en un ratito más acerca de lo que está sucediendo tanto con la NBA como con el béisbol de grandes ligas. Uno está a punto de empezar y el otro está ya cercano a terminar, pero vámonos primero con lo que tenga Rodri que contarnos acerca de la Liga MX, como bien lo mencionabas, ya está bastante madura la temporada, tenemos sorpresas, equipos que han decepcionado, equipos que han estado a la altura y otros que no tanto. Además tenemos jornada doble, entonces hay mucho movimiento, Rodri, te dejamos para que nos cuentes todo acerca de la actualidad de nuestra Liga Nacional. Gracias, Diego. Pues sí, como bien comentas, hay jornada doble y la verdad es que hay equipos que están empezando a agarrar ritmo, equipos que nunca pensamos que iban a estar tan cerca, tan cerca a la parte alta como por ejemplo el San Luis, que está en sexto lugar, y hay equipos que ya se esperaba que estén en la parte alta, pero el torneo Grita México 2020 ha llegado la jornada número 11 con realidades muy diferentes entre los cuatro equipos más populares del país y empezamos con el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas, que se encuentra en el penúltimo lugar, en el lugar 17-18 con 8 puntos, esto es producto de una victoria, 5 empates y 4 derrotas. Este es un equipo con un hombre, con un hombre por hombre bastante bajo de nivel. Recordar que para este torneo contrataron jugadores de la tercera edición de Brasil, una institución que se ha caracterizado por siempre darle lugar a sus canteranos. Hoy está plagado con muchos problemas económicos que si bien recuerdan pareció que se había solucionado un poco con la venta de unos jugadores y bajo la administración de Mitocayo Rodrigo Árez de Parga y su modelo de vender a cualquier jugador que diera cinco partidos buenos a lo largo del torneo. Y pues con este modelo, pues poco a poco los Pumas han ido desmantelando y pues realmente su pilar viene siendo el refuerzo hace dos temporadas a Alfredo Talavera, arquero en muchos años del Toluca que les daba bastante seguridad atrás a los Diablos y que ahora es esa misma seguridad. Se las ha pasado a los Pumas y ese mismo nivel de Alfredo Talavera lo ha incluso catapultado, más bien lo ha mantenido en selección mexicana con un equipo tan pobre como lo es Pumas. Pero la defensa no ha funcionado de la mejor manera en el equipo universidad. Su mejor jugador es Mozo, de repente da buenos partidos, de repente da malos partidos y a veces ni siquiera está. Entonces parece que todo el equipo solamente acumula 24 remates en lo que va del torneo, es decir, 2.67 partidos. No podemos esperar que un equipo con apenas 2.67 remates por partido logre siquiera hacer un gol. Esto es un promedio bajísimo para un equipo de primera división y esto se traduce a solo 6 goles en las 10 fechas que ellos ya jugaron. Realmente, realmente no se ve muy bien el panorama de los Pumas, no se ve muy bien para dónde puedan competir. Su último partido fue en el Volcán que pareció que dieron señales de vida y le sacaron el empate al equipo de Miguel Herrera ahí en San Nicolás de los Garza. Y pues esto se dio un poco a la imprecisión de los Tigres y yo creo que sí se notó un pequeño cambio actitudinal por parte de la universidad, pero por más que tengas actitud y por más que le metas esa garra característica que pues definía a los Pumas, realmente el talento no está en la cancha. Me parece que los Pumas deben de apostar más por la cantera, tratar de producir, que es un caso algo similar a las Chivas, que ya hablaremos de ellos en un instante. Pero pues estos Pumas solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos en casa. Han empatado tres y han perdido uno. Eso significa que si tú no te haces fuerte en casa, al menos en casa, pues está muy complicado que logres aspirar a meterte más allá del lugar número 12, que es este torneo que pues ya sabemos que califican pues más del 50% de los equipos. Entonces, el siguiente partido de Pumas puede definir o salvar su temporada. Va a ser contra el América. Entonces, para el bien del equipo de la universidad, pues ojalá que logre capitalizar ese encuentro con el América, que parece ser, parece ser que el América viene a la baja. Pero ya será cuestión de Lilini y de los Pumas que puedan sobrellevar esto. Pero me parece que mientras no haya buenos jugadores, con garra es muy difícil. Y sin garra, como le han mostrado, también. Pero pasemos ahorita a las Chivas del Guadalajara, un equipo que es el que más dificultades, digamos, disciplinarias ha tenido a lo largo de los últimos años recientes. Ni con la llegada de Ricardo Peláez, que se supone es una institución en el tema de la disciplina, lo demostró con América, lo demostró con Cruz Azul. Con Cruz Azul salió por otras cuestiones más directivas que por cuestiones de jugadores. Ni con el Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, que fue despedido después de ganar. Imagínense, ganas tu partido contra el Pachuca sin jugar a nada, sin jugar bien, pero aún así ganas y es cuando despiden, ¿no? Pues vaya, parece que ellos recuperaban la memoria luego de rescatar un empate como visitante contra las Águilas del América en la jornada pasada, mostrando un buen fútbol o un fútbol un poquito más alegre de lo que se venía mostrando en partidos pasados. Pero parece ser que solo fue el calor del momento de enfrentarse al rival más odiado lo que les dio la oportunidad de sacar ese fútbol, que incluso pudieron haberlo ganado de no ser por Alexis Vega, que no anduvo tan fino. Recuerdo un pase de Antuna que prácticamente le dio solo a Vega para rematar, le cayó en la pierna mala y la voló por encima de la cabaña de Guillermo Ochoa. Y pues bien, el último partido de la Chivas se dio precisamente el día de ayer cuando visitaron a Querétaro Ochoa en la cancha de la Corregidora y que perdieron por 1-0 con gol de Jonathan Dos Santos, no el hermano Giovanni, otro Jonathan Dos Santos al minuto 48. En un balón, amigos, Mariel Diego, que parecía matatena honestamente, la defensa de la Chivas no supo por dónde arrojarla. Y pues al final de cuentas en un gol bastante feo, por así decirlo, feo por parte de la defensiva, se vio muy mal, pues lograron ganar el partido Querétaro, que hasta ese momento, compañeros, audiencia, se encontraba en último lugar, penúltimo lugar, disculpen, de la tabla general. Es decir, Chivas perdió contra el penúltimo lugar de la tabla general. Incluso hubieron algunos factores como el clima, si ustedes recordarán, siguieron el partido. Este se pausó por más de 50 minutos debido a tormentas eléctricas, algo que a mi entender, a mi juicio, y ya se los preguntaré a ustedes, se debió de haber cancelado ese partido porque no estaba para jugarse, se exponen a bastantes lesiones los jugadores. Pues en ese partido, Chivas, aunque usted no lo crea, se vio un dominio total, al menos en las estadísticas. Déjenme contarles que las Chivas remataron 20 veces al arco de Querétaro, pero tuvieron un 68% de la posesión del balón, pero no generaban realmente ese peligro que se necesita. Más bien, yo pienso que la indicación del año era terminar las jugadas como sea. Incluso cuando la decisión de terminarla en ese momento, tal vez no era la adecuada a mi entender. Repito, sin ser director técnico, que me parece que el año está capacitado, pero la forma en la que llegó después de Corrado Bucetich y el bomberazo de este señor, incluso la directiva de las Chivas se ha visto muy mal porque no tiene ni un plan B, C, D, Z. Entonces, así es muy complicado hacer las cosas cuando no hay orden primero en las oficinas y luego en la cancha. Bueno, con este resultado, las Chivas se mantienen en el lugar 9 de la clasificación, producto de 3 ganados, 5 empatados y 3 perdidos, 8 goles a favor y 9 en contra. Es decir, no pienso que andaban tan mal las Chivas, andaban en la medida de sus posibilidades por su plantel peleando un lugar 10, 9, 8, pero en todo caso habrá que ver que si la decisión de despidir a Bucetich se dio bien o se da mal. Y esto, amigos, solo podremos juzgarlo al final de la temporada porque ahorita sería muy difícil hablar porque, pues, les repito, ¿qué tal si ahorita terminan en décimo lugar y clasifican a Likilla y por ahí se meten a semifinal? Bueno, sería algo bastante idóneo para las Chivas, pero habrá que esperar. Así como Cruz Azul, Cruz Azul que realmente tiene una especie de campeonitis medio rara. Se han subido a un escalón en el lugar 8, se encuentran, pues, con unos 14 puntos. Y déjenme decirles algo, Cruz Azul este semestre tenía la posibilidad de llevarse cuatro trofeos. La Liga MX, el campeón de campeones, el campeón CUP y la CONCACHAMPIONS. Al día de hoy ya perdieron dos posibilidades de trofeo. El día de ayer cayeron contra el Columbus Crew de Estados Unidos, un equipo de la MLS. Este torneo que no está avalado ni por la FIFA, ni por la CONCACAF, ni por absolutamente nadie. Sin embargo, es un buen parámetro para medirse las dos ligas y ha de resaltar que Cruz Azul no ofreció un juego maravilloso ni espectacular. Como nos tenía acostumbrados el semestre pasado, donde fue campeón, perdió de 2 a 0 con goles de... con autogol al minuto 4 de Brian Angulo y al 74 Jonathan Mesá ponía el marcador final a este partido. Un partido donde Cruz Azul pues tuvo 566 pases, amigos. 566 pases con 75% de posición del balón. Mientras que el Columbus Crew con apenas 197 pases, es decir, 300 menos que Cruz Azul y con un 25%. Y eso simplemente fue suficiente para poder ganarle al equipo mexicano. Un Cruz Azul que también se vio bastante mal en la semifinal contra Monterrey, en el cual perdió 4 por 1. Estoy de acuerdo, hubo un gol ahí bastante dudoso en un rebote de Dubán que ponía solo a Funes Mori en un claro fuera del lugar, que al final la comisión de arbitraje dice que no. La comisión de arbitraje aparentemente tiene reglas que todos desconocemos. Y pues realmente, esto es por un parte de los torneos internacionales. Ahora, por el torneo local, yo pienso que estos resultados de Conca Champions no hubieran sido tan estrendosos si en la liga Cruz Azul hubieran dado bien. Es decir, Cruz Azul ahorita pues no anda bien. Tiene marca de 3-5-2, 14 puntos. Está ahí pues con un margen de equipos como Chivas, como Necaxan, como Santos, como León, como Mazatlán, que andan en un bloque de entre 12, 15, 16 puntos. Y esos equipos van a ser los que se van a pelear por la repesca, ¿no? Porque me parece que América, posiblemente Toluca, podrían ya catalogarse ahí, aunque les repito, faltan más puntos, faltan como 27 puntos por disputa. Y hablando del Club América, que se sigue manteniendo como líder de la clasificación, pero esto no quita que en los últimos tres partidos ha dejado serias dudas. Primero, perdió 3-1 contra Toluca en la calidad de visitante en el Nemesio 10. Luego, no pudo contra Chivas en el Azteca. Incluso pudo perder, como ya mencioné, si Alexis Vega hubieran dado un poco más fino. Y finalmente, en su último partido, ahí en la Bella y Rosa, pues termina empatando contra un Pachuca que, pues si lo vemos desde el lado de que fue como visitante, pues se podría pensar que un empate fue un buen resultado, pero Pachuca no anda en su mejor nivel. Hace mucho tiempo que Pachuca no anda en su mejor nivel, siendo un equipo bastante competitivo. Se extraña un poco las épocas de Pachuca cuando sacaba jóvenes ágiles, veloces, dúctiles por las bandas, que eso realmente no se ha visto mucho. Pero realmente Henry Martín tampoco anda bastante fino en el partido contra Pachuca el día de ayer. La defensa de Pachuca logró neutralizarlo a él, pegándosele bastante a las espaldas, no permitiéndole acomodarse porque Henry Martínez lo hace, funciona como post y después descarga a los costados. Neutralizaron a Fidalgo e incomodaron a la defensa americanista. A fin de cuentas, no fue un partido con grandes emociones. Realmente todo se quedó un aburrido uno por uno. El América tiene marca de seis ganados, cuatro empatados y un perdido. Cuatro de esos dos empates han sido en esta última semana. Es decir, el América anda por un pequeño bache, me parece. Nada que no pueda corregir Solari porque ha tenido la capacidad. Pero el América tiene que cerrar filas para lo que resta de este torneo porque se le viene un calendario, amigos, sumamente complicado. Primero va con Pumas en el Azteca, luego el Atlético de San Luis que anda muy bien en el torneo, a diferencia de lo que nos ha mostrado, marcha en sexto lugar de la clasificación. A pesar de que perdió 3-0 contra Tigres en la última jornada, pero anda bien o mejor que los equipos que los que has enfrentado. Después va contra Tigres, después contra Cruz Azul y va a cerrar contra Monterrey. Entonces, amigos, no se le viene un calendario fácil a la América. De hecho, es bastante complicado, pero esperemos que logren, pues por el bien y la salud del fútbol mexicano, que estos cuatro equipos logren realzarse un poco más. Porque realmente yo soy de la idea de que si Pumas, Chivas, Cruz Azul y América no están bien, pues realmente sí le quito un toque especial al torneo. Esa es ya una opinión bastante personal, pero los números ahí están. Realmente los cuatro grandes ahorita necesitan una inyección de ánimo y motivación. Y si la producción me hace el favor de colocar la tabla general, para ver, ahí está. Podemos ver el América en primer lugar, Rayados, Toluca y Atlas, que ha tenido un gran torneo, pues para la historia de Atlas, que se mantiene en cuarto lugar. También sería bastante interesante que se mantenga ahí. Ya veremos el clásico tapatío de la siguiente semana. San Luis con un partido menos por jugar. León, Cruz Azul, Chivas, Mazatlán, Santos, Necaxa, Puebla, Pachuca, que realmente no corresponde ese lugar para la historia que tiene Pachuca y también, por ejemplo, la de Pumas. Pero yo creo que si quitamos a Pachuca y a Pumas, lo demás vendría siendo algo más normal de lo que viene siendo en la historia del fútbol mexicano. Amigos, esa es mi opinión. Y ahorita me gustaría abrir y escuchar sus opiniones. Diego, Mariel, ¿qué opinan acerca de estos equipos? Bueno, pues 41 títulos son los que suman estas cuatro instituciones. 41. La mayor cantidad de campeonatos entre estos cuatro. Obviamente llegó a la novena para el azul, 13 para la América, 12 para Guadalajara y 7 para Pumas. No sé qué pienses, Mariel. A mí me parece que por lo menos al principio de cada temporada se esperaría que por lo menos, y más ahora, como bien lo mencionaba Rodrigo, 12 equipos en liguilla. Pues lo que mínimo podríamos esperar es que los cuatro formaran parte de esta serie final. Y pues yo se lo atribuyo al mal momento que pueden vivir. Históricamente, por supuesto, que son estos cuatro grandes, como se les dice. Pero me parece incluso una obligación, así como suele decirse al principio de cada temporada, que los cuatro equipos conformen una buena temporada y pasen en buen momento en cada una de las temporadas que disputen. Sí, claro. Bueno, pues sí es de esperar que los cuatro grandes pues siempre estén como bien hacen referencia a su nombre arriba, sean precisamente de los grandes de la tabla. Y bueno, podemos ver que sí están viviendo momentos difíciles los equipos. Pumas, la verdad, sí está pasando desde torneos, pasados torneos muy difíciles, y es lo que he estado observando. Esperemos que, bueno, toda esta situación tanto pues financiera que también a veces repercute en pues el rendimiento deportivo de los clubes, de los clubes, perdón, pues sí mejore. Y bueno, por mencionar de Pachuca, también está pasando un muy mal momento. Se había hecho en redes sociales pues un hashtag de que pues no iban a despedir a Pesolano hasta que diera resultados, porque pues sí, hemos visto que ya lleva tiempo este director con los tuzos del Pachuca. Y bueno, aunque pues al principio no obtienen buenos resultados, ya casi a final de liguilla podría, a final de torneo, perdón, podría decirse que pues sí entran pues como de chiripa. Pero pues esperemos que mejore la situación también con con los tuzos, tienen buena buena cantera, entonces pues eso es en parte lo que les ayuda mucho que puedan debutar a chicos constantes en el fútbol y bueno, esperar qué pasa. Y pues Pachuca está en el lugar 13, me parece. Tal vez si en estos últimos partidos que le restan suman puntos, podrían entrar ahí a la clasificación, al repechaje y bueno, pelear por uno de los otros cuatro lugares para formar los ocho en la liguilla. La maravillosa Liga MX en la que todo puede pasar y se puede meter cualquier persona. Saludamos desde el Salvador a Paul Cárcamo, quien se une a esta transmisión. Paul, ¿cómo estás? Mucho gusto y un gustazo compartir transmisión contigo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañero Mariel, Diego, Rodrigo. Es un gran placer estar con ustedes desde El Salvador para analizar todo lo que nos ha dejado el deporte al fin de semana y lo que viene ya para este próximo fin de semana. Excelente. En un minuto estaremos entonces con Paul desde El Salvador. Y antes de pasar al siguiente tema, a mí me sorprendió mucho cuando cuando Rodrigo estaba dando las estadísticas, me dio curiosidad, me metí a la tabla. Compañeros, el único equipo que no tiene empates es el Necaxa. De ahí nos vamos para arriba y tenemos dos del Toluca, tenemos cinco de Rayados, tenemos seis de Puebla, hay empatitis al parecer entonces con esta Liga MX. Como última anotación, no sé si quieran comentar, compañeros, qué sucede y a qué le debemos tantos empates de esta jornada del fin de semana y qué está sucediendo. ¿Hay falta de gol o tan parejos son los equipos que no podemos tener un ganador? ¿Qué creen que está pasando con esta empatitis dentro de la Liga MX en este Grita México 2021? Bueno, en lo personal yo creo que sí es la falta de gol. Estuve viendo el partido de Pachuca América y al principio este el antier creo fue el partido allá en el estadio Hidalgo, al principio pues sí estuvo pues de cierta manera movido, llega el primer gol de Pachuca por parte de Gustavo Cabral, pero ya después hubo un segundo tiempo en donde se aflojaron más y se vio más como pues esa lentitud dentro del partido llega el gol de América, pero yo pienso que sí, en parte sí es la falta, la falta de goles. Yo comparto la mitad de la opinión de Mariel, es decir, si hay escasez de buenos goleadores, eso es cierto, ahorita Diego Mariel Paul, el líder goleador termina con cuántos quieren, 11 goles, 10 goles, con la época Saturnino Cardoso, con cuántos terminó, con veintitantos, contando Liguilla, es decir, sí hay falta de killers en el área, pero también creo que la otra mitad de la razón es porque los equipos tienen más miedo a perder que ambición de ganar, porque las multas para los últimos tres lugares, amigos, como ustedes recordarán, que no hay descenso, yo pienso que le tienen más miedo al descenso, perdón, más miedo a la multa que al descenso mismo, porque saben que en el descenso pues pagan menos que la multa y se caen en primera, ¿no? Entonces, este, yo lo veo por ese lado, que es más miedo a perder que ambición de ganar. Sí, sí, es algo triste ver resultados tan tibios en ocasiones y esperando muchísima más acción. Paul, ¿alguna opinión que nos quieras decir acerca de tantos empates que estamos sufriendo en tierras mexicanas? Yo creo que la tabla general, compañero, está muy, está muy parejo. La verdad que, y me sorprende mucho, se lo voy a mencionar, lo de Cruz Azul. A Cruz Azul yo lo esperaba por lo menos del cuarto hacia arriba. El que me ha sorprendido en esta once jornada que llevamos de la Liga MX es Atlas. La verdad que el Atlas ha sorprendido a muchos. Yo creo que ninguno de los que estamos acá dábamos entre los primeros cuatro a el Atlas. Siempre mencionábamos al América y Tigre, Cruz Azul, León, por ahí Santos, pero Atlas, nadie de nosotros lo daba con favorito. Creo que el torneo de, ya está poco de, casi a la mitad de la primera vuelta, creo que el torneo va a ser parejo desde el inicio hasta el fin. Van a aprovechar los equipos que aprovechen la localía. Se va a definir en la localía. Los equipos que aprovechen la localía, que ganaren, que ganen los tres puntos, esos se van a meter en la Liga. Pero es un torneo muy parejo y en lo personal hasta el momento, pero ni Cruz Azul, que es el campeón actual, no lo doy como favorito. De acuerdo, tan parejo que ni siquiera podríamos llegar a tener un favorito. Y pues lo interesante será justamente esto que dice Paul. Habrán los equipos que aferrarse a la primera parte de la tabla para tener la localía y en un eventual empate, con esta tendencia que hemos visto, pues pasar por esta posición en la tabla, lo cual será importante al parecer debido a todos estos empates que estamos teniendo. Gracias, Rodri, por esta información acerca de la Liga MX. No, Diego, y nada más, último comentario para redondear lo que comentó Paul, que la localía también, el aforo depende de los estados, de cómo van manejando la pandemia. Así que, ojo con eso. No todos los estadios tienen permitida la misma capacidad. Entonces, un equipo que puede meter al 75, tal vez no va a ser lo mismo que uno puede meter nada más el 25. Sí, sería importante, sin duda, el ámbito en el futbolístico, pues, obviamente tener la certeza de notar goles, pero por supuesto el público siempre juega un papel importante. Y pues bueno, hablando de público, vamos a probablemente público con más fervor en el mundo hablando de los Estados Unidos, esta nación llena, llena, llena de deportes y como les decía al principio de la transmisión, compañeros, pues hablaremos el día de hoy acerca de dos de las cuatro grandes ligas de los Estados Unidos. Una, les comentaba, está por comenzar y yo ya no puedo esperar a que así sea y pues la otra ya está a punto de salir y también se viene lo más interesante. Comenzando por la que viene, dentro de menos de un mes, hablando por supuesto de la National Basketball Association, la NBA, y hoy vengo a platicarles acerca de todo lo que sucede previo a que inicie la temporada como tal. Hay mucho movimiento antes y a veces pensamos que simplemente comienza la liga y ya, pero el calendario de pretemporado, como le decimos nosotros, o se le dice en el ámbito de la NBA, es el off-season. Estos movimientos que empiezan desde que uno de los equipos se corona campeón en la temporada anterior hasta que comienza la siguiente temporada y vamos a ir caminando por todo lo que ha sucedido en esta off-season del 2021. Comenzando, les digo, desde que se corona campeón, siendo los últimos campeones, los Bucks de Milwaukee. Unos días más tarde, específicamente el 29 de julio, tuvimos la oportunidad de ver el draft del 2021. A veces puede ser que no tenga tanta importancia, pero siendo honestos con ustedes, esta generación de NBA tiene muchísimo talento, como lo es Kate Cunningham, como lo es Jalen Green, Evan Mobley. Tenemos muchísimos nombres ahí que seguro darán mucho de qué hablar en esta temporada como novatos y el futuro que tendrán seguramente será próspero. Este es como el primer movimiento que tenemos dentro del off-season. Recordemos, son 30 los equipos, dos rondas, en total 60 selecciones de draft las que toman lugar cada año en el Barclays Center en Brooklyn. Entonces, pues esto es lo que dio inicio allá el protocolo del off-season del 2021 para después pasar ya a los movimientos de los que ya están en la liga, ya comienzan a seducir los equipos a los jugadores. A partir del 2 de agosto se les permite comenzar a hacer negociaciones. Vente para acá, yo te ofrezco, eres agente libre y todo lo que es los contratos, que espero en algún momento tener la oportunidad de platicarles el mundo de los contratos en la NBA, que vaya que es una locura, pero pues bueno, a partir del 2 de agosto se comienza a negociar. Aquí vemos en la imagen a los Bulls de Chicago que tuvieron dos importantes contrataciones, a la izquierda y al centro, Demar DeRozan y Lonzo Ball respectivamente, pues estos dos jugadores se acoplaron y fueron capaces de hacer un Big Three con Zach Lavin y uno de los equipos que será seguramente buenos en esta temporada. Fue gracias a estos movimientos que siempre y cuando estén en regla, a partir del 2 de agosto pueden hablar y a partir del 6 es cuando se comienzan a hacer oficiales los traspasos dentro del offseason y pues poco a poco se van acoplando los jugadores que van llegando, poco a poco hasta llegar a la siguiente fecha, que es la Summer League. Este es un torneo realmente, compañeros, les podría decir, de poco impacto en el sentido económico y en el sentido también de juego y de entretenimiento. Es una buena oportunidad, como vemos aquí en la imagen, de ver a los rookies y a las selecciones más importantes. Aquí vemos a Jalen Green de los Rockets y a Kate Cunningham de los Pistons, que son juegos de preparación, no tienen minutos en lo absoluto, es más, ni siquiera asisten más que a las gradas, los jugadores importantes, las estrellas de la NBA, pero pues es una buena oportunidad para ver los jugadores en desarrollo y sobre todo que los novatos se prueben con los demás jugadores que se buscan un puesto dentro de los titulares de la NBA. Esto tiene lugar en agosto en Las Vegas y pues este año lo tuvimos del 8 al 17. Después de esto hay un hiato, hay un periodo de aproximadamente un mes en el que no hay tanto movimiento. Los jugadores entrenan cada uno en las instalaciones que ellos prefieran, los gimnasios de los equipos están cerrados por un tiempo, pero pues hay muchos gimnasios, incluso hacen estos pick-up games que les dicen que compiten entre ellos de diferentes escuadras y entre ellos se van preparando y mejorando lo que ellos crean pertinente. Ya para el día del 27 de septiembre, que fue justamente esta semana, tenemos lo que se conoce como el Media Day. Este es en el que se toman las fotografías oficiales de los equipos, todos los photoshoots toman lugar en el Media Day. Hay una conferencia de prensa en la que pues aquellos equipos como los 76ers de Filadelfia que tienen algún rumor corriendo, que tienen algo importante, se tiene que hablar de eso, salen los coaches, los jugadores más importantes a hablar con la prensa y esto es conocido el Media Day. Aquí vemos los temibles Lakers con las incorporaciones de Howard, de Anthony y de Westbrook. Van a dar mucho de qué hablar y mucho miedo para el oeste en esta temporada y pues esto ocurre el 27 y ya después a partir del día siguiente comienzan los campamentos de entrenamiento. Los training camps que son importantes porque se les da la oportunidad a los jugadores nuevos de conocerse entre ellos. Si hay un head coach nuevo, un entrenador en jefe, pues es aquí donde empiezan a correr jugadas, a también analizar todas las estadísticas, a quién pueden meter más minutos, cómo están en el estado físico todos los jugadores y pues también por supuesto probar a los novatos y ver qué tal andan, así como también hacer unos contratos de training camp, así se les llama. Solamente los equipos contratan algunos jugadores que son agentes libres para probarlos y de ser un buen resultado, contratarlos para toda la temporada. Esto tiene una duración de entre una y dos semanas porque se junta justamente con lo siguiente que es ya la pretemporada. Ambas cosas suceden al mismo tiempo, tenemos los entrenamientos y también la pretemporada que también así como veíamos en la Summer League pues son juegos preparativos, también poca actividad la verdad es que vemos de los titulares, algunos minutos, algunos ni siquiera juegan en lo absoluto. Esta oportunidad es buena, ya incluso tienen fanáticos en el estadio y pues es para ver cómo están las cosas y pues simplemente calentar motores. Comienza la pretemporada este 3 de octubre, el domingo en Los Ángeles, justamente en el Staples Center tendremos a estos dos equipos en pantalla, los Nets de Brooklyn contra los Lakers de Los Ángeles, para muchos los que podrían ser los finalistas de este torneo de NBA. Más o menos juegan cuatro partidos cada equipo para posteriormente cerrar sus rosters, cerrar sus plantillas. Aquí se les permite un máximo de 20, pero para el inicio de la temporada necesitan cerrar con 15. 15 jugadores es el límite de jugadores por equipo y justamente eso ocurrirá el 19 de octubre con dos auténticos partidazos. Compañeros, tenemos a los campeones enfrentándose a los Nets de Brooklyn. Será Vox contra Brooklyn una revancha de lo que sucedió en las semifinales de este, la pasada temporada y por último también una revancha del play-in de este juego de repesca que tuvimos entre Lakers y Warriors. Siempre es un deleite ver a LeBron James contra Stephen Curry y pues con esa calidad y ese calibre de partidos es que comenzaremos. Solamente esto era con la intención de ver todo lo que puede suceder y todo lo que hay fuera de la temporada es justamente este tip-off, como les mencionaba el 13 de octubre, pero lo que ocurre antes de estos días es muchísimo, muchísimo movimiento, muchísimo dinero, ejercicio, entrenamiento y pues variado todo lo que sucede a lo largo de la off-season de la NBA y pues esto empezará el 13 de octubre. Estamos a un poquito más de dos semanas de que así sea y por otro lado, como les comentaba, tenemos ya una liga a punto de terminar, pero eso no quiere decir que venga lo malo, todo lo contrario. Vendrá lo más sabroso, lo de más carnita dentro de la post-temporada de la MLB. El béisbol de grandes ligas ya empieza con sus últimos juegos y hay mucho que decidir, hay muchísimo movimiento en esta liga y vamos a explicarlo. ¿Por qué no? Vamos a ver si ustedes no están muy metidos ahora es cuando. La verdad es la post-temporada es lo más bonito que hay del béisbol, entonces entrenle de verdad si no se han animado. Los lugares están de la siguiente manera. Pocos son los equipos que ya tienen definidos sus lugares. Se alcanza a percibir del lado derecho, hablando de la liga americana, que Tampa Bay en el este de la liga americana ya se encuentra clasificado y no solo eso, sino que también ya son el primer sembrado, no los va a mover nadie de ahí. Son el mejor equipo de la liga americana, lo cual dice que tendrán tiempo de descansar y esperar rival. Ya se los explicaré en unos momentos cómo funciona la post-temporada, pero bueno, ya no hay nada que definir en cuestión del ganador del este de la americana. Los Yankees y los Red Sox, a quien vemos después, junto con los Toronto Blue Jays, a quien traigo acá representando la gorra el día de hoy, todavía tienen un lugar que jugarse en el wildcard de la liga americana. Por otro lado, en la central tenemos a los White Sox de Chicago, los Medias Blancas también. Ya no hay nada que hacer. Yo creo que esta es la más definida. Absolutamente los cuatro equipos que estamos viendo, Indians, Tigers, Royals y Twins, todos ellos están fuera y la división ya la ganó desde hace un buen rato el equipo de Chicago. Y por último, tenemos en la liga americana al oeste, que está prácticamente también ya decidido. Los Astros son primeros. Podemos ver ahí que está detrás de ellos el equipo de Seattle, pero pues están ya a más de cuatro victorias, lo cual haría prácticamente imposible que los alcanzaran. Me parece que el día de hoy incluso podrían quedar ya como campeones los Astros de su propia división, pero justamente estos equipos, Yankees, Red Sox, Blue Jays y Seattle, son los cuatro equipos que se estarán peleando los comodines. Hay dos comodines por Liga. Ustedes disculpen. Y pues después pasaríamos a lo que es la Liga Nacional. La Liga Nacional ahorita también tiene mucho movimiento. Ha sucedido mucho en estos últimos días. Ahorita, en este preciso momento, siguen pasando cosas. Tenemos solamente asegurados a los Brewers de Milwaukee, el equipo de los cerveceros y de su misma división en la central de la Nacional a los Cardenales de San Luis. Los Brewers, por su parte, asegurando ganar ya su división y San Luis segurísimos ya como el quinto sembrado. Son ya con 89 y 70, 90 y 70, que ganaron hace unas horas a los Texas Rangers, si no me equivoco, pues ya tienen asegurada esta división en comodín. Por su parte, los Bravos de Atlanta, si ganan hoy, que seguramente así será contra Filadelfia, ya asegurarán el título del este de la Nacional. Ya no hay mucho que moverles y pueden ver ahí por el número de derrotas. El resto de los equipos tienen récord negativo, tanto Mets como Marlins como Nationals. Están fuera de competición y seguramente los Bravos se colocarán primeros y campeones de su división en unas horas. Y pues por último tendríamos el oeste de la Liga Nacional, que es lo más bonito que hay en estos momentos. Gigantes y Dodgers están peleando la primera posición y con eso un enorme cambio. Porque fíjense, son los únicos dos equipos de la Liga que tienen más de 100 victorias. Y lo mismo se ha hablado con la NFL. Uno de estos dos iría a comodín. Imagínense, el segundo mejor equipo de la Liga entera de 30 equipos tendría que ir a jugarse la vida en un juego simplemente por la forma en la que está constituida la Liga y los playoffs. No puede haber dos ganadores de división directamente a los playoffs. Uno de los dos a fuerza tiene que ir al comodín. Entonces, los Dodgers juegan hoy contra los padres y después le tocará contra Milwaukee. Tienen una agenda complicada. Por su parte, los gigantes solamente le quedarán juegos contra los padres de San Diego y pues dependen de ellos mismos. Si no pierden de que se termine la temporada, asegurarán el primer sembrado de la Liga Nacional. Y si por ahí le dan oportunidad a los Dodgers, serán ellos quienes se queden con el campeonato de la división, el primer sembrado y mandarán a San Francisco a comodín. Si la Liga terminara hoy, compañeros, así es como se vería nuestra post-temporada. Tendríamos por parte de la Liga Americana a Yankees y Red Sox. Qué belleza ver este duelo de comodín, el clásico del béisbol de grandes ligas. Quien podría salir de ahí es cualquiera de los dos. Están a pocas victorias. Quienes tienen espacio todavía serían los marineros de Seattle, que están haciendo lo imposible por entrar y los Blue Jays de Toronto, que también podrían colarse. Y prácticamente los demás están ya cantados. Las rayas de Tampa Bay ya están aseguradas en ese primer puesto. Los Astros seguramente lo harán hoy y los White Sox están en ese tercer sembrado. Recuerden que ese juego de comodín es a un juego, valga la redundancia. En el juego divisional de ambas ligas es a cinco, el mejor de cinco. Y por último, tanto el juego de campeonato, la serie de campeonato como la serie mundial es el mejor de siete juegos. Por el lado de la Nacional, los Cardenales de San Luis tienen ya asegurado ese lugar en comodín. Ese uno y cuatro son los que se pueden mover. No cambia mucho. Prácticamente o entra uno y sale el otro o viceversa. De ganar los gigantes sus partidos restantes. Así tendríamos la postemporada en la Liga Nacional. Bravos y Milwaukee es prácticamente un hecho que se enfrentarán. Y pues viene, les digo, lo más rico, lo más bonito de el béisbol de grandes ligas. Y pues con esto los dejo yo con el tema, compañeros. Y rápidamente vamos al tema de Isael Castillo, que se hizo del rogar, se tardó en entrar a la transmisión. Y finalmente lo tenemos por acá. Y pues hace ratito, Isa, estábamos hablando de NBA. Tú nos hablarás de la WNBA, que está también en su mejor momento. Y algunos otros temas, todos, todos. Y yo apruebo eso de baloncesto. Así es que te escuchamos, saludándote con mucho gusto. Y pues el espacio es tuyo, Isa. Bienvenido. Sí, así es. Diego, ¿me escuchan compañeros? ¿Todo bien? Todo en orden. Correcto. Sí, pues actividad de baloncesto y grande, ¿no? Porque como tú lo comentaste, pues de la temporada de la NBA. Bueno, veremos si... De la WNBA. De regresar. Ahí está, listo. Y está en su temporada alta, ¿no? En su temporada grande, en lo mejor que podemos esperar. Y ya empezaron las semifinales, ¿no? En un torneo que se espera que sea muy competido. Y vamos con los resultados, porque ayer iniciaron esas semifinales. Y en uno de los primeros partidos, el Connecticut Sun termina ganándole, termina perdiendo contra Chicago Sky, 101 a 95, en un partido que ya fue histórico, porque tuvimos dos tiempos extra para que Chicago se llevara esa ventaja de un partido a cero. En esta NBA o WNBA de las mujeres, la serie es esa ganar tres partidos de los mejores cinco, ¿no? A partir de las semifinales ya. Entonces, Connecticut se ve en desventaja. Hay algo que me gustaría resaltar. Una, la labor de Courtney Banderslut, que es jugadora precisamente de Chicago Sky, termina con triple doble, es decir, 12 puntos, 10 rebotes y 18 asistencias. Y esto es importante, ¿por qué? Porque significa apenas el segundo triple doble en la historia de los playoffs de la WNBA. Nunca se había dado esta situación hasta 2005, cuando Cheryl Supes había conseguido el primer triple doble en los playoffs, pero ahora es Banderslut del Chicago Sky que tiene esa marca. Hoy es el segundo partido entre estos dos equipos. Ya falta poco porque es a las siete de la noche cuando se juega. Y vamos a ver cómo responde Connecticut, porque pues son las favoritas para avanzar en esa llave. Junkel Jones, que forma parte del equipo de Sun y es la actual jugadora que fue votada como la MVP. Entonces, tiene que responder. Y en el otro lado de la llave tenemos a Las Vegas Aces contra el Phoenix Mercury. Las Vegas ya están ganando esa llave, un partido a cero. Ayer igual se... El martes se enfrentaron, terminaron ganando Las Vegas 96 a 90. Y aquí también pasó algo histórico. La jugadora Diana Taurasi tuvo 20 puntos en ese partido, pero lo importante es que llegó a los 9 mil puntos en su carrera. Y es la primera jugadora en la historia de la liga que alcanza esa cifra. Entonces, de esa magnitud es lo que está haciendo Diana Taurasi, seleccionada con la plantilla de Estados Unidos, medalla de oro, y que quiere comandar al Mercury a los planos más altos. Del otro lado, Kelsey Plum es la mejor sexta jugadora de la liga. Entonces, está comandando muy bien a Las Aces, que ya llevan ventaja. Hoy también está el segundo partido en punto de las nueve de la noche. Y como ven ahí en el bracket, ya ahí donde dice WNBA Finals 21, está esperando ya a las finalistas. Es por eso que están los espacios en blancos. Recuerden, es a ganar tres partidos de una serie de cinco posibles. Es decir, si Connecticut quiere meterse a las finales de la NBA, tiene que ganar tres de forma seguida, o no necesariamente, pero cualquiera de estos equipos tiene que ganar al menos tres partidos para meterse a las finales. Y de estos cuatro, solamente Phoenix es el que ha ganado títulos. Los demás quintetos están en blanco. Phoenix que tiene tres títulos de la WNBA, el último lo ganó en 2014. Así que de quedar fuera Phoenix, más allá de que fuera una sorpresa, pues tendríamos a un nuevo campeón en la WNBA. Así que ahí está la actividad del mejor baloncesto femenil de este lado del continente. Y digo de este lado del continente porque también hay muy buen baloncesto femenil, pero del otro lado del continente. Y es que se está llevando a cabo también la Copa asiática femenil de la FIBA. Es una competencia no menor a lo que se hace aquí con la America Cup o la Copa Africana de Naciones, etc. Entonces, es un torneo que recién inició esta semana, el lunes, y ya llevamos camino recorrido, porque son solamente... Ya llegamos a la etapa importante de semifinales. Y ahí en el bracket lo están viendo perfectamente. China en contra de Corea va a ser una de las semifinales y la otra Japón en contra de Australia. Se esperaba que estos países avanzaran porque fueron los mejores y son considerados la potencia de esa región. Y qué decir de Japón que, pues, trae un equipazo. Son las actuales subcampeonas del torneo olímpico. Ganaron medalla de plata en ese partido allá en Tokio 2020, que jugaron contra las estadounidenses, solo porque está Estados Unidos. De otra manera, Japón estaría dominando las duelas a nivel mundial. Pero aquí, de este lado de la zona, las japonesas son las que mandan a nivel mundial. Bueno, vamos a ver si regresa nuestro compañero Isa pronto. Mucho que ver acerca del baloncesto y definitivamente también mucho nivel a veces en zonas y en horarios que no llegamos nosotros a ver. Recomendarles ver la WNBA y una gran liga. Nosotros muchas veces vimos a Sue Bird y a Diana Taurasi, pero ahora tocan mujeres como Jonkel Jones, como Aja Wilson, que también verán actividad en estos playoffs. Recomendadísimo que, si tienen la oportunidad, vean el baloncesto femenil de la WNBA. Vamos entonces con Mariel Itzel Hernández, que nos contará acerca de un deporte y una disciplina bastante interesante, hablando, por supuesto, de lo ecuestre. Y, pues, muchísimo que aprendes, yo estaré aquí tomando nota. Mariel, platícanos acerca de este campeonato. Muchas gracias, Diego. Y, bueno, el martes pasado les mencionaba, pero, pues, por problemas técnicos ya no ya no pude terminar de platicar. Así que, bueno, en esta ocasión estamos aquí con todos ustedes. Y es que se dio en Europa, precisamente en Suiza, el Eventing European Championship 2021. Y, bueno, no, estos son, pues, torneos de equitación con respecto a distintas disciplinas que se tienen en este deporte. Se hace campo traviesa, hay adiestramiento, hay salto. Y, bueno, el Eventing es precisamente este concurso completo, el cual, pues, engloba estas tres disciplinas. Este campeonato de 2021 realmente estaba programado para celebrarse en el 2020 en la ciudad de Aras de Pines, en Francia. Pero, pues, debido a la cancelación de Tokio 2020 de los Juegos Olímpicos, también se decidió cancelar este torneo. Y, bueno, fue hasta el pasado marzo de este año que se anunció el Eventing. Y, bueno, se anunció también que cambiaría de sede. Sería en Suiza. Y, bueno, vamos a decir rápidamente en qué consiste el Eventing para que, bueno, todos tengamos un contexto más claro y podamos entenderlo, porque si bien lo mencionaba Diego al inicio de la transmisión, es un deporte que, bueno, no se le da tanta difusión, no hay tantos medios que cubran esto. Y, bueno, yo los he visto más en el canal oficial de la Federación Ecuestra Internacional. Ahí es donde transmiten, pues, todos estos concursos. Y, bueno, hay medios de periódicos y medios digitales en los cuales, pues, sí dan las noticias, pero están en inglés porque, pues, son de Europa. El Eventing en sí consiste en una formidable combinación de cross country o campo traviesa, salto y doma. Estas tres disciplinas son las que complementan al Eventing. Y, bueno, es un evento que se conoce a menudo como el triatlón del mundo ecuestre. Es un deporte completo que pone a prueba tanto al caballo como al jinete, porque, pues, sí debe haber una comunicación muy importante, una conexión entre el jinete y el caballo para que, pues, puedan darse todas estas situaciones del deporte ecuestre. El adiestramiento o la doma consiste en una secuencia exacta de movimientos. Debe haber siempre un equilibrio muy preciso, un ritmo, una flexibilidad también por parte del caballo y del jinete. Además de que el adiestramiento es el nivel más alto de la competencia del Eventing y, bueno, de todo el ecuestro en general. Y esta se puntúa de cero a diez, de acuerdo a los movimientos. Pero mencionaba en la transmisión pasada que es muy rara la ocasión que alguien obtiene diez. Sí ha habido casos, pero, pues, normalmente nadie obtiene diez. Siempre es de nueve para abajo, debido a la complejidad del deporte. Además de que, bueno, es un deporte de admiración que todos podemos ver como público. Y, bueno, ahí podemos observar otro de los deportes en ecuestre que están siendo parte del Eventing, el campo traviesa, que aquí requiere de que el caballo y el jinete estén en una muy buena condición física y sean muy valientes y confiados porque esta fase consta de aproximadamente de doce a veinte vallas con obstáculos. Y, bueno, es para que, bueno, pasen precisamente por todo este campo. Hay obstáculos que son de manera de recursos naturales. Hay troncos, hay estanques, hay piedras y, bueno, precisamente como su nombre lo indica, deben atravesar todo un circuito de campo y de recursos naturales. Es parecido al jumping, pero, bueno, los obstáculos son más complicados, llevan una altura, pues, más alta y, obviamente, deben, debe de haber mucho valor por parte de las duplas jinete-caballo. Y, finalmente, el salto es la fase final de la competencia del Eventing. Se colocan también como en el campo traviesa de doce a veinte vallas en todo un circuito, pero, bueno, estos obstáculos ya van diseñados más acorde al lugar en donde se esté dando, a la sede. Y, bueno, no hay como en sí un diseño exacto porque, pues, puede variar mucho y pueden variar mucho las alturas. En el salto van cromonometrados los recorridos. Normalmente va a ochenta y ocho segundos. Esa es la marca base que tienen los jinetes para completar todo el recorrido y deben salir totalmente limpios. Aquí no va por puntos. Deben salir en ceros y si van, si van, por ejemplo, tirando las barras o que se rehúse el caballo, van poniéndoles puntos, pero en su contra. Y, bueno, para salto, si la caída del jinete o caballo se presenta, quedan automáticamente eliminados. Bueno, eso para ponernos un poquito más en contexto de en qué consiste este campeonato. Y, bueno, este campeonato de Europa incluye competiciones individuales y por equipos. Hubo en esta ocasión medallas europeas que pudimos observar y el país que se llevó, pues, prácticamente todas, tanto en equipo como en individual, fue Gran Bretaña, ya que arrasaron con, pues, las preseas. Dieron una brillante exhibición y reclamaron prácticamente todas las medallas, liderando todo el camino desde el principio por una amazona muy importante y que es muy famosa en Gran Bretaña, Nicola Wilson, también estuvo en el equipo Piggy March y Kitty King, quien recopiló solamente cuatro puntos en contra en toda la competencia. Entonces, ahí podemos observar que Gran Bretaña es uno de los países más fuertes en cuanto a la equitación. Y en equipos, Alemania se llevó la medalla de plata. Estuvo compuesto por Michael Young, Ingrid Klim, Andreas Dybowski y Anna Zimmer. Ahí podemos observar en la imagen que solamente Alemania y Suecia fueron los dos países complementarios ganadores de medallas porque tanto las individuales oro, plata y bronce se las llevó Gran Bretaña y el oro de equipo también se la llevó Gran Bretaña. Y bueno, este campeonato se dio del 23 al 26 de septiembre, el fin de semana pasado, en donde el domingo yo estuve observando que sí hubo una muy emocionante competencia, sobre todo en la competencia de saltos, porque es la la más cardíaca a mi a mi parecer, porque pues tanto la precisión que debe llevar el caballo, la distancia que deben tomar en cuenta para poder saltar, porque en clase lo platicábamos con con Rodri y con el profe Jorge Pinzón, que hay obstáculos incluso de hasta tres metros de altura. Entonces, pues, sí es un deporte muy complicado y que debe ser muy preciso, porque pues sí, el jinete debe de calcular y tomar de una manera fuerte las riendas del caballo para que no se vaya, no se desboque y pueda, pues, obedecer a los saltos que van, que van a ser presentados. Ahí podemos observar a Nicola Wilson en su exhibición, lo cual le dio a su equipo la medalla de oro, un recorrido totalmente limpio en el cual podemos observar que pasan los pilares verticales y también había pilares de triples, o sea, de un solo obstáculo, pero son tres saltos seguidos y me parece que ahí había también una ría, las rías son son barras y enseguida viene como un estanque y también en ese tipo de obstáculos, si el caballo salpica el agua, son cuatro puntos, son cuatro puntos, perdón, penalizados, entonces ahí podemos observar el recorrido totalmente limpio de las británicas. Y bueno, ya para finalizar este tema del Eventing, de este campeonato que se dio, hay más campeonatos en Europa y los quiero invitar a que vean el fin de semana el que va a ser en Barcelona, el Jumping Nations Cup Final, que bueno, como su nombre lo indica, es de solamente la disciplina de salto, en donde 14 países van a estar presentes, va a estar Alemania, Bélgica, Brasil, países del continente americano como Canadá, Estados Unidos y bueno, estos dos, Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, Italia, Noruega, Suiza, Suecia y el anfitrión en esta ocasión que va a ser España. Lo van a transmitir por el canal oficial de la Federación Ecuestre y bueno, ya estaremos platicándoles en las próximas transmisiones lo que venga para este deporte ecuestre y trataremos de irlo cubriendo más para que pues a la gente le llame la atención, estemos más informados de otros deportes y lo podamos complementar con lo de los demás temas de mis compañeros. Por supuesto que sí, más con esa explicación que nos das, Mariel, muchísimas gracias por esa información interesantísimo, saber la conexión que puede llegar a tener un jinete con su caballo, pues a estar pendientes de este torneo del fin de semana. Gracias por esta información y pues Isa, le gusta, le gusta hacernos esperar, es lo que les digo, como que sí y luego como que no. Por favor, cuéntanos ya de la Euroliga, Isa, que queremos todos saber acerca de este gran torneo de baloncesto. Ya, ya, ya regresamos compañeros, así que pues vamos a terminar de hablar de, del baloncesto, ya para cerrar el tema de la Copa Asiática Femenil de la FIBA. Las semifinales se van a jugar este sábado y la final y el partido por el tercer lugar el domingo, pero como se está llevando a cabo en Jordania o Jordán, como gusten decirlo, pues tendrán que verlas de madrugada si quieren pues seguirlas en vivo, ¿no? Ahí en el canal de la FIBA, si no, pues ya veremos el resumen en la mañana, pero les decía que Japón parte como el equipo favorito para ganar esa competición. Ha ganado cuatro de forma consecutiva desde el 2013, se celebra cada dos años, ganó en el 2015, 2017 y la última en el 2019 y como les decía, son las medallistas de plata del torneo olímpico, así que si Japón no gana este torneo sería una sorpresa, veremos cómo se dan los resultados, así que ahí está el otro torneo de gran nivel femenino que se lleva allá en Jordán. Ahora pasando a la Euroliga, que es un torneo varonil, pero es el mejor de clubes de baloncesto a nivel de Europa. Ya muchas veces he hecho la comparación que es como si fuera la Champions League, pero de los clubes de baloncesto por el tremendo nivel que vemos, ¿no? Y la jornada uno ya dio inicio hoy mismo, obviamente fue de noche allá en Europa y ya hay algunos resultados. Ahí en el bracket están viendo todos los equipos que van a participar en esta edición 2021-2022 y pues los horarios y cuándo juegan. Los cuatro primeros que fueron hoy y los restantes van a ser mañana. Algunos de los resultados se los menciono. El Mónaco terminó ganándole 75 a 63 al Panathinaikos. El Maccabi Tel Aviv, que es uno de los más ganadores de esta competición, se impuso apretadamente 69 a 68 al Bayern de Alemania y el Olympia Milano, 84 a 74, termina ganándole al Sheska de Moscú y el Real Madrid, uno de los más populares y el más ganador de esta competición, termina pegándole al actual campeón de la Euroliga, al Anadolu Efes de Turquía, 82 a 69. Así que los merengues inician abollándole la corona a los campeones y dando un duro golpe en la mesa para decir que quieren revancha después de que la temporada pasada fueran eliminados precisamente por ellos en semifinales. Mañana juega el Unix Kazan de Rusia contra el Zenit, también de San Petersburgo ruso, el Fenerbahce contra la Estrella Roja de Belgrado de Serbia, el Olympiacos de Grecia contra el Basconia de España, el Lyon Willerbahn de Francia contra el Salgiris Kaunas de Lituania y finalmente el Barcelona de Pogasol en contra del Alba Berlín de Alemania. Así que es un muy buen nivel de baloncesto, la verdad no hay nada que reprocharle ni por muchas comparaciones que se hagan con la NBA. De aquí muchos jugadores precisamente van a la NBA, como es el caso de Luka Doncic, o muchos otros regresan a jugar, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Son 34 jornadas y después de esas 34 jornadas se hace una clasificación y los ocho primeros clasificados avanzan a los playoffs. Si me preguntan los favoritos para llegar a playoffs o a semifinales, tendría que poner al Real Madrid, al Barcelona, quizá por ahí se cuele de nueva cuenta el Anadolu UF, su otro equipo de Turquía, y al Salgiris Kaunas que acaba de fichar a Manuel Mudiay, que había estado muchísimo tiempo en la NBA. Así que baloncesto de buen nivel, por si gustan también en lo que inicia la NBA varonil. Gracias, Isa. Pues si tienen dudas, bien lo mencionabas. Luka Doncic, el jugador probablemente con más futuro en los próximos años de la NBA es talento y es exportación del Real Madrid, parte de este Euroliga. Muchísimo talento, no solo es el único, y hay muchísimo más. Entonces, a estar pendientes y viendo todos estos juegos que seguramente estarán llenos de emoción y llenos de talento, y seguramente así también lo tenemos el fútbol salvadoreño, y por eso mismo escucharemos a Paul Cárcamo, porque si viene actividad internacional, viene fecha FIFA y vienen fechas importantes, jornadas 4, 5 y 6 del octagonal de la CONCACAF. Entonces, nos estará contando Paul la actualidad de la convocatoria del Salvador. Somos todo oídos. Paul, ¿qué nos tienes que contar? Duelo, por cierto, contra la selección mexicana. Así es, compañero, se nos viene en triple jornada de la octagonal final para el Mundial de Qatar. Ayer se dio a conocer la convocatoria de la selección salvadoreña, donde estamos viendo la triple jornada que empieza el próximo el próximo semana. En partidos importantes contra Estados Unidos con Jamaica, abren esta jornada el próximo 7 de octubre. Honduras recibe a Costa Rica, México recibe a Canadá en el Estadio Azteca, y se cierra esta jornada con el partido entre el Salvador y Panamá. Esta fecha es del próximo 7 de octubre. La segunda fecha de la octagonal se va a jugar el 10 de octubre, donde Jamaica va a recibir a Canadá. Panamá frente a Estados Unidos. Costa Rica, El Salvador a las 4 de la tarde, Dios me dante, estaremos allá cubriendo este partido en San José, Costa Rica, y México frente a Honduras. Sería el, cerraría la fecha del 10 de octubre. El 13 de octubre abre Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Panamá, Honduras recibe a Jamaica, y en el Estadio Monumental Cuscatlán, el partido que todos los salvadoreños esperan. 13 de octubre, hora 8 y 5, hora salvadoreña, El Salvador enfrenta a la selección mexicana. Esa sería la tercera, la triple jornada de la octagonal final, donde la selección salvadoreña ayer dio a conocer la convocatoria para estos tres partidos, donde hay novedades. En la selección salvadoreña, Raúl Cruz, Pablo Puyet, Cristian Gil Martínez, Marcelo Díaz, Cristian Sorto y Cristian Gil Hurtado. Este último, hay que mencionar, es un colombiano nacionalizado salvadoreño, son nacido acá en El Salvador, de padre colombiano. Él fue convocado por el profe Hugo Pérez, para esta triple jornada que se va a realizar la próxima semana. ¿Qué se espera de la selección salvadoreña de fútbol? Primero, es anotar, quitarse la sequía que tenemos de a cero, porque no tenemos ningún gol a favor. Lamentablemente, cerramos dos partidos a cero de local, y el tercer partido lo perdimos 3 a 0 en Canadá. La selección salvadoreña, ¿qué tiene que ser? Ganarle a Panamá. Un poco difícil. Ir a Costa Rica y sacar por lo menos un punto, y sacar los tres puntos frente a la selección mexicana para seguir soñando. Es difícil, pero hay material humano que poco a poco se tiene que ir adaptando a lo que el profe Hugo Pérez quiere para esta selección. Una selección salvadoreña que después de la Copa de Oro, volvió a hacer soñar a la afición. Y hay que mostrar, hay que decirlo, hace aproximadamente una semana, se vendió todo el boletaje para el partido contra México. Absolutamente todos los boletos vendidos para el partido contra la selección mexicana. Todavía hay boletos para Panamá. Es poco lo que queda, pero la selección está creyendo en la afición que es en la selección. Y esperamos que se comporten contra la selección mexicana, contra la selección de Panamá. Que respetemos, que disfrutemos y que gane el mejor. Actualmente, si nos hace el favor, allá en estudio, así está la tabla de posición, jugada tres fechas. México en el primer lugar, con siete puntos, Canadá con cinco puntos, Estados Unidos tiene cinco puntos en el tercer lugar, y Panamá cuatro en el cuarto lugar. Hasta ahí. Tres directos y el cuarto iría a repechaje. El quinto lugar está el cuadro de Costa Rica, Honduras y El Salvador, por diferencia de gol en el séptimo lugar, todos con dos. Y cierra esa tabla de posición el cuadro de Jamaica, que solamente tiene un punto. Esta sería la jornada, y así como está la tabla de posición para esta triple jornada de Coca-Cola. Hace un par de minutos, he de mencionar, compañero, se dio a conocer también la nómina de la selección de México para enfrentar estos tres partidos. Dieron a conocer la nómina. Vamos a esperar cuál sería realmente o cuál es el jugador que debería estar en esta nómina de la selección mexicana para enfrentar esta triple jornada. Bien, buen fútbol. Se nos vienen las eliminatorias, tanto en Coca-Cola como en la eliminatoria sudamericana, que vamos a estar bien pendientes para darles a ustedes a conocer resultados, estadísticas, de lo que nos viene esta próxima semana. Excelente, excelente previa y recopilación de información para la fecha de CONCACAF, que como siempre será interesante. Y sería muy bueno también ver a la Selecta compitiendo por un puesto en la Copa del Mundo de Qatar. Recordemos que son tres los equipos que se clasifican, y uno va a repechaje con otra conferencia. Y pues agradecerle a todos, muy variadito el programa de hoy, creo que tuvimos de Chile, Mola y Pozole, un poquito de todo, agradecerles. Y nos iremos un poquito rápido, porque les recuerdo que hoy tenemos Thursday Night Football. Tenemos un buen juego entre los bengalís de Cincinnati y los jaguares de Jacksonville. El duelo entre las últimas dos, o las dos últimas, mejor dicho, primera selección global de draft, hablando de Joe Burrow y de Trevor Lawrence. Duelo de quarterbacks jóvenes, y será muy bueno. Y pues para hablar de eso, estaremos el día de mañana en nuestro programa especial de NFL, para que nos sintonicen y nos acompañen, participen y sean parte de la conversación a las cuatro de la tarde por esta misma señal, por donde sea que ustedes nos estén viendo, podremos estar en contacto, y será un gusto tenerlos como parte de esa transmisión. Nos vamos, Paul, muchísimas gracias por el super informe, y listos para las eliminatorias de CONCACAF. Gracias. Gracias, compañero, fue un placer este servidor de El Salvador, llevarle la información para esta octagonal que nos viene. Bendiciones. Gracias, Paul, me voy en orden. Con Isa, gracias. Siempre con el básquet, y pues muchísimo que se viene también. No, gracias a ustedes, a ti, Diego, a ustedes, compañeros. Seguiremos con la información, y es octubre ya casi, y se viene muchísima actividad, así que esto no para. Así es. María Litzel, gracias por darnos un poquito más de información acerca de todo el mundo ecuestre y tus valiosos comentarios. Muchas gracias, Diego, y gracias, compañeros, por recibirme en esta ocasión aquí en la transmisión de los jueves, también gracias a las personas que nos estuvieron viendo en Facebook, y bueno, ya estaremos en próximas transmisiones platicando acerca de ecuestres, acerca de fútbol, porque ya también está en la convocatoria de la selección mexicana, entonces vamos a tener muchos deportes de los cuales a platicar próximamente. Excelente, y pues, Rodri, muchísimas gracias por darnos el panorama de los cuatro grandes de la Liga MX. Un placer estar aquí y compartir una vez más contigo. Diego, Paul, Isa, Mariel, Fernando en los controles, y al titular Jorge Pinsonaya, un gusto para mí estar acá. Nos veremos la siguiente semana. Excelente, ya lo dijo Rodrigo, gracias a Fernando Hernández en la producción, y por supuesto a Jorge Pinsonaya por brindarnos este espacio. Nos vamos a disfrutar de la NFL y mucho deporte que tendremos este fin de semana, y aquí nos escucharemos el próximo jueves en punto de las seis de la tarde. Excelente fin de semana y hasta la próxima. Gracias.